Juan, bueno, y también desde la juventud estuvimos participando en la marcha federal. Sí, bueno, acompañamos a los gremios, a la CTA sobre todo, que justo en el Consejo Deliberante presentó una nota de acompañamiento. Estuvimos participando en la marcha. Digamos, realmente también esta jornada también significa estar cerca de la gente en un momento que nosotros vemos muy complicado para el país. Si bien uno puede tener diferentes visiones, me parece que es muy claro que las políticas que está llevando a cabo el macrismo realmente todavía no tuvo ninguna que fuera de beneficio del pueblo y de los trabajadores. Así que, me parece que hacer escuchar esa voz, decir que el peronismo tiene que estar fuerte, tiene que estar unido, tiene que expresar en la calle, digamos, los reclamos justos, porque hoy hay más de cerca de 200.000 desempleados de diciembre a hora, la inflación está en un 40 y pico por ciento, nos tienen con que el segundo semestre, con que el año que viene, con que las inversiones van a venir y realmente lo que nosotros vemos es que mucha gente la empieza a pasar mal, de verdad, y que si bien no le corremos el velo a la autocrítica de lo que podamos haber hecho mal en su momento, pero creo que hoy es muy claro que el Estado no está acompañando y vemos que de alguna manera con algunas cosas de maquillaje, con algunas cosas de buenas palabras o con algunas cosas que parece autoayuda muchas veces, o con acciones muy puntuales, quieren hacer ver que están en lo social y vemos que no. Entonces la idea es hacer nuestro reclamo y como dirigente político y como grupo político también manifestarnos. Eso no quiere decir que pongamos Pablo en la rueda, decimos que muchas de las cosas que vemos no están mal y lo decimos, así que por eso fuimos a la marcha y vamos a seguir militando siempre dentro de la línea nacional y popular. Creemos que hay que hacer una apertura, creemos que hoy hay un límite muy marcado que es la política neoliberal contra una idea de mercado interno, de política nacional, así que los que estén del lado más del mercado interno, de que el Estado esté presente, de ayudar a los que más necesitan, nos encontrarán unidos frente a aquellos que plantean un modelo para pocos. Juan, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos por estar presente, un saludo a toda la gente de General Las Heras y bueno, muy contento con la jornada realmente y un agradecimiento en serio a todos los compañeros que nos ayudaron. Gracias.